Bien, esta es la cancha del Independiente, su máximo rival es el Racing de Avellaneda. Los partidos entre ambos, los clásicos, Independiente Racing, son considerados partidos de alto riesgo, de máxima peligrosidad. Pues bien, como una muestra del surrealismo que puede llegar el fútbol argentino. La distancia que hay entre la cancha del Independiente y la cancha del Racing de Avellaneda es apenas de 300 metros. ¿Cuál es el mayor veneno?